Siendo hora de despertar para este muy buen cachervatazo, profundo por el jardín izquierdo, la pelota para atrás, para atrás, y está descansando en paz, un mamut por el izquierdo el que saca a Eric Rodríguez, que truena con el madero y le dice a Valenzuela, con esa música lo entierren. El batazo a la hora cero parece corresponder a Eric Rodríguez que pone adelante al equipo de los Tuxtlas, tres carreras por dos, clase de macanazo Diosgórides. Qué batazo de Rodríguez, y en qué momento cuando vemos ahí a la gente también de la directiva de los brujos, de los Tuxtlas que vinieron a acompañar a sus jugadores, el batazo de Rodríguez, este hombre experimentado de tantos años en la pelota profesional, pegado a la raya de fervor por el izquierdo, y el chivero Quintero solamente un espectador más, sabía que no había posibilidad alguna de hacer algo por ese batazo, el que está marcando la diferencia en la recta final del juego, tres por dos ganan los brujos, y vaya momento en el que dio el batazo a Eric Rodríguez. Así es, los pone a tres outs de la victoria, vendrá Héctor La Vieja Hernández, el derrotado entonces ahora es Sergio Valenzuela, conecta a la vieja, batazo.